¿Cuánto mide? ¿Aquí el oso? ¿Usted no tiene eso ahí? ¡Se lo guarda! ¡Y no llueve más esta causa! No puede tener eso, no puede tener eso. Paulita, cuidado, ¿eh? Hay un discriminado haciendo bromas por teléfono diciendo muchas groserías. Cuidado, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Coque, qué es esta caja? ¿Qué te mudás y me dejaste el cuarto para mi sola?